Suscribir Dejar comentario Suscribir Dejar comentario Discretamente de que sucio Pero no sucio Hola a todos como estan Bienvenidos una vez mas A mi canal de coreano Soy el Coreano de Corea de regreso Y el dia de hoy estoy Con Selim Selim por fin hace mucho Que no he grabado algo contigo ¿Verdad? No hace poco Ah en Cancun Hace como una semana El dia de hoy estamos aqui Ya estoy muy cansado de trabajar Tanto esos dias afuera Entonces decidí grabar un video Es que he trabajado mucho ¿Verdad? Ya estoy trabajando mucho para comprar un Audi R8 Para mi Bueno el dia de hoy lo que vamos a hacer Es algo muy muy interesante Y a lo mejor mucha gente Les va a encantar Porque uno de los temas muy muy importantes En mi canal ¿Qué es? El albur No le habia preguntado antes El unico coreano Unico coreano que sabe manejar Bien el albur ¿Verdad? Muy bien el albur Y es algo que como que define ¿No? No, tampoco, tampoco Hay otros contenidos también Pones en google albur y sale mínimo Entonces vamos a hacer algo muy muy divertido Con este concepto de albur El dia de hoy Como ustedes saben y nosotros sabemos México es un pais llenisimo De cosas albures Yo soy muy bueno en los albures Porque siempre lo he platicado Y lo he practicado con mis amigos Desde que tenia, estaba en la escuela Entonces yo creo que considero a mi mismo Como un 80% Hecho en albur Hecho en albur Pero Selly no se ve pero es inocente No se ve así Tan inocente Pero si es muy inocente Entonces cada vez que le digo un albur mexicano Muchas veces no se lo entiende Se queda con su mirada de que ¿Pepino? ¿Chile? Así se queda ¿Si o no? No tanto Vamos a aprender algunos albures mexicanos Algunos piropos Muchos dicen tambien piropos No se que significa exactamente piropos Pero muchos dicen piropos o albures aqui en México Entonces vamos a aprender algunos albures o piropos Que usan mas los mexicanos Y vamos a dominarlos el dia de hoy ¿Ok? Para usarlos Hay que estar preparado Hay que estar preparado Si me dice alguien nos va a responder Para que se queden los mexicanos Este coreano Si sabe Entonces nos va a echar mas Entonces vamos a aprender algunos albures muy muy famosos Los albures mas mas usados aqui en México Y aqui empezamos Antes de hacerlo es muy importante el tono Cada vez que hagas un albur Eso tienes que aprender Tu eres mi alumna el dia de hoy Oye El tono ¿Como? El tono El tono de Para hacer un albur es muy importante Ok Porque dependiendo del tono Pues cambia el significado Oh Ok Sabias palabras Vamos a ver Un ejemplo ok Número uno es Donde El tono Tono Pongo la barra Ah Pongo la barra Barra Ah Ok Como estuvo el tono Bien no? Pero Apenas es numero uno Vamos a ver Donde pongo el ojo Pongo la barra Pongo la barra A ver Honestamente Yo Yo no se que es barra No sera Ah 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 Que? A ver Donde estas Marcando A ver Asi Ah Abajo 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 Si la pierna A ver Creo que Ah Ok Ah ok Estamos grabando video Ok Ok Bueno Dice Donde pongo el ojo Pongo la barra Pongo la barra No entiendo Puta Desde el primer albur Como que estoy decepcionado a mi mismo Es como que en donde yo veo Ah Osea A quien sea que vea Me Ah Ah Si Supongo Porque el ojo Si supongo que Ah si Si es el ojo no? Pues ojo que puede ser? Ojo no puede ser un huevo A ver si Si osea Donde pongo el ojo Por ejemplo en la calle Creo que si Buena Selim eh? Si sabe No es inocente desde el día de hoy Ok Nooo Entonces es que Como que Le vas como que Agarrar Lo que? La onda Ah la onda Osea básicamente significa decir Osea Donde pongo el ojo La mirada no? Donde ponemos la mirada Pongo la barra Osea dices que barra es un La cosa abajo Ah Pero de Tuyo Ah Pero porque si es este Por Porque barra Significa Como un Bactegui no? Como un No pero Barra es barra No eso? No Es que es barra Vamos a buscar que es barra Es como Ah si es un palo Es un palo Ah No sabia esta palabra la verdad Wow Entonces Ya ahora si entiendo Osea Donde pongo el ojo Osea La mirada Pongo El palo Exactamente Pues Eso significa Si lo traducimos Este algor En una frase Más común Seria Cada vez que veo una mujer Pues mi palo se le va Ah 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 no fue el palo Ah fue mi rodilla Ok Albur numero dos No sacudan tanto el chile Que se riega la semilla Sacudar es como Sacudir Sacudir Ah Si Es Shake 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 Que chile Asi No sacudan tanto el chile Ah no sacudan Si Que se riega la semilla Hay que editar esa parte Que Ah no 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 Ah Osea asi No sacudan tanto el chile Porque se riega la semilla Que se riega Ay La semilla que es Pues Los hijos Los hijos Las bendiciones Ah Ah Asi tan directo Las bendiciones Las bendiciones Ok entonces Es que la verdad son muy inteligentes Si o no Es que Lo dicen de una manera muy Discreta Asi es Como pueden Asi usar todo tipo de no se Comida Vegetales Las frutas Para Para formar Ah si Formar una frase de albur Los mexicanos Son muy inteligentes La verdad En serio Estoy muy muy Sorprendido Yo creo que soy el primer extranjero Sorprendido Con su inteligencia Sobre los albur Los mexicanos Ok Pasamos No importa Lo grueso Si no Lo travieso Oh Dios Ok Esto es mas directo Si o no Esto es mas directo No importa lo grueso Osea basicamente No importa que tan grueso esta un este Ah Lo que sea A lo que sea No importa Osea Tamaño Aja Básicamente No importa el tamaño Si no Lo travieso Lo travieso es asi Ah No eso es atravieso Ah Que es travieso Termine siendo la maestra Jajajajajaja Cambiamos otra vez Maestro Es una estudiante. Estoy inventando mi propio albur. Dice travieso y yo no, ese es atravieso. Por eso estoy inventando mi propio albur. Ya estoy en ese nivel. Básicamente, no importa el tamaño, no hay pedo, pues lo atravieso. No importa el tamaño, sino sus movimientos. Ah, sí, sus movimientos. Puede cubrir. Su actitud. Puede cubrir. Exactamente. O unos movimientos muy, este, así. Impresionante. Impresionante. Pues no hay pedo, básicamente. Así no hay pedo. Muy bien. Muy bien. ¡Mucha suerte! Eso no aplica para mí. Eso no aplica para mí porque... ¡Ah! Pasamos albur número cuatro. Más vale prevenir que lamentársela. Ah, la madre. A ver, esto me hace pensar un poco. Más vale prevenir. Vamos a pedir ayuda a nuestros suscriptores, nuestros amigos, amigas, muy mexicanos, que saben todo sobre el albur, porque la verdad, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Ya existe una frase que se llama, más vale prevenir que lamentar. Pero, ¿cómo pueden aplicarlo en un albur? Vamos a dejarlo para ellos, ¿ok? Ok, déjanos en los comentarios, pero, este, no tan pervertidos. Bueno, el último albur es... A ver, es... Céline, no sea pene. Pásale, joven. ¡Ah! 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 Ah, ok. Ah, pero... Pásale. Ahora, a ver, a ver. Creo que esta frase, este albur, tú tienes que decírmelo a mí, ¿no? Lo más fácil, creo. Es muy directo. Además, no hay un significado ahí escondido. ¿Sí o no? Ya está, ya está ahí. Ya con esta frase, así misma, güey, ya te lo haces, ¿ok? Básicamente, pues... Ya la armaste. No te... Que no te dé pena, ¿no? Así. ¡Woo! Que no te dé pena, pero... Pásale, joven. Pásale es como... Es como... Pásale, pásale. ¿Qué te damos? ¿Qué te damos? Quiero tú... Pase. ¡Ah! Pase. Ah, ok. Bueno, entonces, el día de hoy aprendimos unas frases y unos albures, piropos, lo que sea, muy, muy famosos aquí en México, y pues, según esta página, son los 100 albures mexicanos más usados y famosos. Y más populares. Así es. Entonces, una vez más, lo que yo sentí aprendiendo estos albures fue de que la inteligencia y la creatividad. ¿Cómo, cómo conectan, no sé, cada, no sé, fruta, vegetal, no sé, comida con estos... órganos. ¿Estos? Sí. Para hacerlo más, para hacerlo chistoso, divertido, para ti, así, wow, son un chan, ¿verdad? Chan. Lo mejor, lo mejor. Céline, ¿cómo fue la clase de hoy de Algur? ¿Qué aprendiste? Más que nada siento que yo te enseñé. Sí, creo que sí. Vine a tomar clases para terminar siendo la maestra. Básicamente, sí, me lo enseñó ella. Y pues... ¿Qué me enseñaste? Te enseñé muchas palabras. ¡Ah, qué muchas palabras! Que se albieran en un futuro. La maestra de un futuro, wow, ok, ok. Sí, también, es la creatividad, o sea, cómo conectan una cosa con la otra y lo hacen sonar discretamente de que es sucio, pero no sucio, ¿sabes? Sucio, pero no sucio, así. Sí, que lo tienes que pensar dos veces y dices, ¿eh? ¿Qué? Pues muchas gracias por ver este video también y pues no se olviden suscribir. Dar like. Y dejar comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Con los mejores contenidos. Bye. Adiós todos. Esa fue mi frase. Ahí está. No se apene. No se apene. Cerrado. No.